Quizá otra vez él estará Solo estamos igual que dañados Busca bien, haz lo mismo que sea igual Las señales no pueden respirar Si fueras yo Podrías ver Ya sabes Este es el daño de ambos No todo Hazlo más fácil Y sabrás al ver Que no puedes decir Ya no más No cruces los tetos Ahora Nada cambiará Siguen llegando Un monstruo serás Y yo te haré Un monstruo serás Un monstruo serás Y yo te haré Y yo te haré Y yo te haré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!